Una de las figuras más curiosas y comentadas de la historia del Palacio de Topkapé es Jurem Sultam. ¿Quién fue Jurem Sultam? ¿Ella vivió en el Palacio de Topkapé? ¿Qué era el Palacio de Topkapé? ¿De dónde vino Jurem? ¿Cuál era su nacionalidad, su estado o nación? ¿Quién gobernaba el Palacio cuando ella llegó? ¿Y por qué fue aceptada en el Palacio? Este es el Palacio de Topkapé. Aquí vivió el sultán Suleman y la sultana Jurem. Y si me acompañan en este video, vamos a ver un poco sobre la vida de Jurem. En primer lugar y en un breve resumen, comenzamos por saber que el Palacio de Topkapé es un palacio otomano que fue construido por Mehmet el Conquistador. Tras la conquista por el sultán Mehmet II de Constantinopla en 1453, la corte otomana se instaló en primera instancia en el antiguo palacio. Donde actualmente se encuentra la Universidad de Estambul en la Plaza de Beyazit. Mientras tanto, el sultán Mehmet ordenó la construcción del Palacio de Topkapé en 1459. Este es el palacio donde vivió Jurem Sultan junto a su marido y legítimo esposo, el sultán Suleiman. En segundo lugar, el sultán Suleiman, llamado el Magnífico entre los Occidentales o Kanuni o legislador entre los Turcos, nació el 6 de noviembre de 1494 y falleció el 6 de septiembre de 1566. Fue el sultán del Imperio Otomano desde 1520 hasta su muerte y uno de los monarcas más importantes de la Europa del siglo XVI. Bajo su administración, el estado otomano gobernaba al menos a 25 millones de personas. Alexandra Anastasia Lisowska También conocida como Jurem o Roxelana. Fue la célebre esposa legítima del sultán Suleiman y está considerada como una de las mujeres más influyentes de toda la historia del Imperio Otomano. Nació entre 1502 y 1504 en Rojatín, la cual pertenecía al Reino de Polonia. Hoy queda en la actual Ucrania. A los nacidos de ese pueblo se les llamaba Ruteños, por eso ella también le decían Ruteña. Hay muy poca información sobre su niñez, pero se dice que era hija de un párroco de una iglesia ortodoxa. En 1512 o 1514 fue raptada por los tártaros y vendida por estos al Palacio de Crimea. Posteriormente fue regalada como esclava en Estambul. Por lo tanto, llega al palacio como esclava cuando el sultán Selim I se encontraba en el trono, mientras su hijo Suleiman se encontraba gobernando en la ciudad de Edirne hasta 1520. Cuando fallece el padre de Suleiman, Suleiman vuelve a Constantinopla, la actual Estambul, y es coronado como sultán en septiembre de 1520. Es probable que el primer encuentro entre Hurrem y Suleiman se haya desarrollado gracias a Bali de Sultán, la madre de Suleiman, la sultana Ayshe Hafsa Sultán, quien era probablemente de sangre real, posiblemente hija del Khan de Crimea, Maynil I, Giray. ¿Y por qué? Porque Bali de Sultán era la que elegía a las mejores mujeres entre las chicas de la aren para presentarle al sultán. Las elegía no solo por bonitas, sino también a las más educadas, inteligentes y divertidas. Hurrem era cristiana ortodoxa, y al casarse oficialmente con Suleiman, se convierte en musulmana. Y el sultán es quien le da el nombre de Hurrem, que significa la que trae la alegría, ya que algo que la caracterizaba mucho era su sonrisa. Hurrem es conocida por ser la primera esclava en casarse con un sultán, un evento inusual desde la fundación del imperio dos siglos atrás. Este matrimonio hizo que el sultán crease el título honorífico de Haseki Sultán, que significaba única, favorita o el que pertenece exclusivamente al sultán en persa. Este es uno de los títulos más importantes en el momento de su creación, y fue utilizado desde entonces solamente por la esposa legal del sultán. Este título, que se utilizó durante más de un siglo, refleja el gran poder de las consortes imperiales en la corte otomana de los siglos XVI y XVII, elevando su estado a uno más alto que los de las princesas otomanas, que podían ser tías, hermanas, primas e inclusive las hijas, y por esto haciéndolas iguales a las emperatrices consortes del resto de Europa. En el aren del palacio Topkapi vivían las chicas más calificadas y educadas que llegaron al palacio como esclavas. Por orden de bali de sultán, eran sometidas a un entrenamiento serio en el palacio Topkapi. Las chicas aquí tenían de 7 a 9 años y recibían entrenamiento de turco, lectura y escritura, conocimientos religiosos, costura, bordado, costumbres palaciegas, ceremonias, literatura, así como música, danza y arte según sus capacidades. Durante estas capacitaciones y a medida que iban creciendo, tenían una oportunidad de reunirse con el sultán, y es por ello que las concubinas tenían que tener conocimientos suficientes para poder conversar en presencia del sultán. Por ejemplo, la sultana Hurrem tenía conocimientos de caligrafía y poesía. Si bien hay una leyenda que dice que Sulemán pasó por delante de la parte del palacio donde trabajaba Hurrem como lavandera, y quedó encantado por su hermosa voz, se detuvo a conversar con ella y quedó impresionado por su naturaleza despreocupada y su habilidad de conversar. La versión más aceptada por los historiadores es que fue la madre de Sulemán quien seleccionó a Hurrem para pasar una noche complaciendo a su hijo. Había cientos de mujeres en el harén del sultán y la probabilidad de que estas mujeres llegaran a conocer al sultán en persona era escasa. Sí es cierto que bajo su nombre de pluma o seudónimo, Mujibi, el sultán escribió poemas para Hurrem y el amor del sultán era bastante comprobado, ya que hasta entonces las concubinas y consortes de un sultán jamás habían vivido en el palacio de Topkapé. El sultán rompió su regla y llevó a Hurrem a vivir junto con él. Al fallecer Hurrem sultán el 15 de abril de 1558, el sultán Sulemán ordenó construir un mausoleo donde fue enterrada, que lo pueden ver en este video. En el imperio otomano, además de ser enterrados bajo tierra y sin cofre o ataúd, porque la región musulmana así lo indica, existía una costumbre que cuando moría una persona influyente o trascendente, como un sultán por ejemplo, al ser enterrados sus armas estaban colgadas en su pecho y algunas de sus ropas o caftanes estaban colocados debajo de las mantas. A finales del siglo XVIII, cuando procedieron a restaurar las tumbas y mausoleos, los restauradores de la tumba de Hurrem sultán quedaron asombrados. Y es que durante la restauración de su tumba apareció un pañuelo dorado. ¿Fue este pañuelo bordado por Hurrem sultán? ¿Fue un obsequio? La verdad no se sabe. Se sabe que perteneció a ella porque estaba en su tumba y por la costumbre que les acabo de comentar. Este pañuelo estuvo durante años en el palacio de Topkapel. Hasta hace poco tiempo atrás estuvo almacenado en almacenes de ropa en el palacio de Enderrum, en la oficina de expedición. El apartamento estuvo cerrado a los visitantes hasta que se abrió después de la restauración del palacio. El pañuelo de Hurrem sultán se exhibe en una de las vitrinas de la galería. Este pañuelo se encuentra actualmente en exposición. Miles de personas lo visitan todos los días, pero nadie ve este pañuelo. Hay una crítica de algunos historiadores turcos, entre otras personas, de que esto no es algo consciente. Ni los grandes periódicos turcos ni los grandes canales de televisión hablan sobre este tema. Actualmente pueden verlo junto a otras ropas pertenecientes en su mayoría a sultanes, como estos kaftanes, y constituyen a una de las más espléndidas colecciones del palacio de Topkapel en Estambul. Algunos de ellos son tan valiosos que fueron dados como obsequios a importantes dignitarios y generales victoriosos en el transcurso del tiempo. Es impresionante de bien conservado caftán, dado que muchos de estos kaftanes datan desde el siglo XV, y la mayoría de hechos están hechos de seda. ¿Qué tal les parece el video? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.